Radio Chilango. Y me da muchísimo gusto recibir en la cabina de Vamos Tranqui a Oso Traba, emprendedor y creador de Cracks Podcast. Pero hoy nos va a contar acerca de su más reciente publicación, que se titula Tácticas de Cracks, domina tu salud, dinero y amor como lo hacen los expertos. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué gusto estar aquí contigo. Pues qué gusto que te hayas dado una vuelta por Radio Chilango. Y justo antes de entrar a la entrevista platicamos de cómo hoy generar contenido no solamente se ha convertido en una realidad para ti, a manera de chamba, de expresarte, de construir comunidad, sino hoy también de traducirlo a este proyecto que yo diría que es escritura colectiva. Es un proyecto que reúne no solamente citas, fuentes, traducciones, comentarios de otras personas y que hoy en formato libro nos viene también muy bien. Y eso, justamente es muy refrescante encontrarnos con publicaciones que no tienen nada que ver con lo que hemos visto antes. El diseño editorial es muy bonito también. Gracias. Así que bueno, pues cuéntanos. Bueno, pues Tácticas de Cracks es un libro que, como bien dices, se hizo como un proyecto. Cuando íbamos a cumplir cinco años de Cracks Podcast, un podcast que empecé yo en enero de 2019, dije, bueno, hay 600 horas de audio y de video. Hay mucha gente que apenas está conociendo Cracks Podcast y en estas 600 horas hay joyas, verdaderamente joyas de sabiduría de algunas de las mentes más brillantes del mundo de habla hispana, que me gustaría que más gente tuviera de una forma más práctica. Entonces nos abocamos a filtrar y a medio que depurar todo este contenido para tener estas tácticas, las prácticas, los hábitos, los procesos, sistemas que usan los Cracks, que son las personas que viven con intención, con la idea de dejar un mundo mejor y tener impacto, para, como yo digo aquí, dominar su salud, dinero y amor, que es todo lo que queremos. Hay algo que prevalece en el, yo diría como en el pensamiento colectivo, y es la posibilidad de ser distintos, de llegar a ser Cracks, de ser ese diferencial. ¿Qué tendríamos que hacer para lograrlo? Porque también hay muchos temores colectivos, esa es la realidad. Claro, a ver, yo creo que esta idea de que tenemos que ser algo diferente a lo que somos para entonces calificar como algo más, en este caso como un Crack, yo creo que es una idea errónea. Yo creo que todos somos Cracks en nuestra propia realidad. Ahora, todos queremos más, ¿no? Y está bien querer más. Yo tengo una frase que me gusta mucho, que es agradecido más nunca conforme. Y puedo estar agradecido hoy, vivir mi vida, disfrutarla plenamente, no necesito nada más, pero me gustaría tener un poco más, un poco más de salud, un poco más de impacto, un poco más de dinero. Y entonces, justo creo que podemos aprender de la gente a la que admiramos, ¿no? Y hay gente que podemos admirar por muchas cosas diferentes. A ti te pueden importar tal vez el alcance que puedes tener, tal vez el tipo de relaciones que alguien tiene, tal vez la cercanía que tiene con su familia cercana, es más. Y hay sistemas que podemos usar para eso. ¿Qué se necesita para ser un Crack? Simplemente tener muy claro qué es lo que quieres lograr en tus términos, porque yo he cometido ese error, perseguir definiciones de éxito, metas, ídolos falsos, que nunca hice míos, pero al conseguir me dejaban sintiendo vacío, porque en realidad no era algo que yo había buscado conscientemente. Y entonces, hacer un plan y salir, y como los Cracks, ejecutar sin piedad. Nos pregunta por aquí Ángel, ¿cuál ha sido la entrevista que más te ha marcado a nivel personal? Esa en la que aprendiste algo de otra persona, Crack. Bueno, es una entrevista que puede sonar, mucha gente me pregunta esto. Y es difícil, ¿no? Porque escoger entre tus 305 hijos es complicado. Me parece espectacular la cantidad de gente tan importante que has entrevistado. Y bueno, también cómo has desarrollado una técnica que hoy es referente para muchas personas. Gracias. No lo veas, sí. Bueno, te cuento que hoy en la mañana estaba conversando justo con mis colegas aquí en la estación, y me dicen, no, es que me encanta cómo entrevista. Me encantaría que una amiga me dijo, pregúntale a quién vio para aprender a entrevistar, en quién se basó. Pero si quieres, vamos a la primera. Y luego la de MJ. Mucha gente me pregunta y cree que les voy a responder, ya sabes, el nombre de un billonario, una gran empresaria, un campeón del mundo. Y la entrevista que más me marcó fue la de mi mamá. A mi mamá la entrevisté tres años después o cuatro de que ella llevaba el podcast. Me decía todas las navidades, mis amigos dicen que me deberías de entrevistar. Y yo, pues sí, ma, pero ¿quién lo quiere oír? Y casualmente decidimos hacer la entrevista y dos semanas antes de entrevistarla le dio un infarto. Y casi los cuelga. Entonces, afortunadamente salió bien. Tuvimos la entrevista y fue una plática. Digo, ella venía saliendo del túnel, básicamente. Y yo pude verla como algo más que mi mamá. Como una mujer, una profesional, una guerrera, una inspiración. Y una mujer con oportunidades, con fortalezas y con defectos. Pero ya sin expectativas, que tenemos todos los hijos de nuestros padres. Que para mí hay un quiebre en la vida adulta cuando te das cuenta que mamá y papá son personas. Son personas. Que tienen éxitos y que también fracasan y que la han pasado muy mal. Y muchas veces en pro de nosotros. Sí, por supuesto. Ah, no, la mayoría de las veces. Pero cuando llega ese momento, uno, no estamos preparados para ver crecer a nuestros papás y mamás. Es como algo importante, duro. Pero esto que dices de esta entrevista me parece genial que lo hayas hecho. Y que te ha dado la oportunidad y a ella también. Y a 600 o pico mil personas que han escuchado la entrevista. La paran en la calle. Ya se volvió una celebridad en su propio mundo. Y además que eso, ¿no? Pocas veces pensamos en entrevistar a lo más obvio. Tu mamá, tu papá. Quienes te dieron muchísimas de las herramientas que hoy estás utilizando en la vida diaria. Te voy a decir algo. Hablas de, no pensamos en entrevistar a lo más obvio. Pero creo que el libro, y estás tocando en el meollo del asunto. Yo digo que siempre para ser mejor, primero hay que arreglar las tuberías y después pintar las paredes. Nos pasamos colgando cuadros y poniendo papel tapiz cuando por abajo hay un mierdero. Perdón que lo digas. Cuando regresamos a lo básico, hacemos las cosas que son necesarias como dormir bien, hidratarte bien, priorizar tu vida, invertir bien tu dinero, cuidar tus relaciones, manejar una mejor comunicación. Esas cosas que son obvias, fáciles, aburridas, hasta cursis, son las que te dan resultados. Y tú mientras andas buscando detox de 25 días de jugos, en vez de irte a lo básico. Y eso es lo que trato de traer en el libro. Bueno, tácticas al final de cada episodio, de cada capítulo, son entre 5, 6, 7, 9 tácticas, oraciones sencillas, con cosas que puedes aplicar hoy en tu vida y empezar a tener una transformación masiva. Quiero que regresemos a la colaboración, que también es uno de la esencia. Es algo importante en esta publicación, en este libro. Y que transforma esa colaboración. Cuando te das cuenta que, pues sí, soleita podemos hacer muchas cosas. Las personas solas, claro, que llegamos a lugares interesantes. Pero creo que desde la colectividad, esos tiempos se acortan. Ese trabajo en equipo también mueve la máquina a mayor velocidad. Y que esto es un claro ejemplo de lo que ha pasado con ese poder. Y aquí tú dices, asume y utiliza el poder a tu favor. Esa esencia más pura, es la capacidad de influir, moldear y dirigir tanto tus recursos como decisiones. Sí, a ver, el capítulo inicial de este libro narra una experiencia que tuve yo con un... ...tacíhuatl. ¿Te caíste? Me caí y me caí y me salvó la vida mi guía. Pero 20 minutos antes de este accidente habíamos discutido, o había habido una discusión en la cima entre mi guía y otros de los que acompañaban al grupo sobre por dónde bajar. Y mi guía planteaba una ruta que yo ya había visto, por ahí habíamos subido, estaba muy difícil y aparte estaba más larga. Y los otros decían, hay un atajo. Total que terminamos siguiendo al guía. Y a los 20 minutos me caí y el guía me salvó, me salvó la vida literal. Y me puse a pensar, ¿cuántas veces no tenemos esta opción de seguir al guía, seguir al que ya se la sabe? Y le jugamos al valiente, le jugamos al ya me la sé todas, al papas fritas, nadie me puede enseñar nada, cortamos esquinas, tomamos atajos y a veces nos puede costar la vida. ¿Por qué insistimos en hacernos la vida difícil cuando hay gente experta dispuesta a ayudarte? Y ese es este libro. Este libro es el compendio de cientos de personas que están expertas, dispuestas a ayudarte a que tu vida sea más fácil. Y lo puedes leer de principio a fin o puedes abrirlo como lo hiciste ahorita, leer una hoja y decir, wow, esto me acaba de cambiar el día. Hay formas también de leer, eso está interesante. Oye, y regresando como a esto que hablas de la paciencia, para mí tiene que ver con la paciencia. Vivimos en un mundo que es demasiado la prisa que tenemos. Todo el tiempo hay algo que hacer, algo que entregar, un lugar al cual llegar y regresar a la paciencia. Tomar el camino largo pues a veces también requiere horas que no sé si tengo. ¿Hay algo ahí como de una insostenibilidad con el tiempo que es permanente? Lento es fluido y fluido es rápido. Lento es fluido y fluido es rápido. Cuando haces las cosas, tú tienes prisa, bájale. Tranquilízate. Porque con prisas las vas a regar. Y regarla y corregir errores es mucho más caro y mucho más tardado que hacerlo bien a la primera. Entonces, entre más prisa tienes, por ahí dicen que si no tienes 10 minutos para meditar, entonces necesitas dos horas. ¿No? Claro. Es un poco lo mismo. Entre más prisa tienes, necesitas bajarle más a las revoluciones. Y hoy vivimos en un mundo en el que parece que no hay tiempo para nada y que si no llegamos a estos deadlines, a estas fechas límite, si no somos lo máximo que podemos ser, lo más felices que podemos ser el día de hoy, si no dormimos lo máximo, entonces estamos siendo un fracaso. Y tenemos que parar con eso, el espejismo de la felicidad absoluta, que si no eres absolutamente feliz todos los momentos de tu vida, entonces eres infeliz. No puedes seguir así, tienes que entender que la vida es de matices y hay que tomarse el tiempo para las cosas. ¿Y para qué? Para que también cuando las logres las puedas disfrutar, que es uno de los grandes peligros o errores o padecimientos que creo que tenemos hoy como sociedad. Logramos algo que llevamos trabajando meses o años y se nos olvida que llevábamos trabajando eso y ahora buscamos lo siguiente. Y nos perdemos la oportunidad de, uno, disfrutar y, dos, de integrar este logro a nuestra identidad. Pensándote, te escucho y pienso cómo, ¿qué ha pasado en tu vida o qué has tenido que hacer para llegar a este lugar tan central donde dices, bueno, me tomo mi tiempo, tratico con mucha gente, tomo lo mejor y luego lo comparto? La fácil, la he tenido que regar mucho y tuve que perder 20 años de mi vida persiguiendo metas con todo mi ser, con toda mi inteligencia, con todos mis recursos, con todo mi tiempo y toda mi fuerza para lograrlas y sentirme vacío. Y entonces cuando te das cuenta que estás a punto de perder las cosas más valiosas de tu vida y que la manera en la que has operado los últimos 20 años simplemente no está dando, no está funcionando, entonces tienes que cambiar. Y el ejercicio de Cracks Podcast que hoy se convierte en este libro, Tácticas de Cracks, es justo eso. Es un momento en el que decidí aceptar que no sé todo, porque fui yo un adolescente y un joven adulto bastante soberbio que tenía todas las respuestas y si tú no estabas de acuerdo con lo que yo sabía, entonces tú estabas mal definitivamente. Pues entonces ley del hielo. Exacto, ley del hielo, no me interesa lo que... Y entonces cuando te das cuenta que eres un idiota y que hay mucho que puedes aprender y que puedes aprender de muchos lugares diferentes y levantas la mano, preguntas y escuchas, que eso regresabas a la metodología de la entrevista. Ciertamente tomé algunos programas en línea, me inspiro en David Letterman, en Larry King y todos estos Oprah Winfrey, Tim Ferriss, grandes entrevistadores, pero después de seis años de entrevistas, hoy ya me di cuenta que entre menos hablo, mejor es la entrevista. Entonces hago una pregunta, se suelta la persona a hablar, cuando se calla, me quedo callado, sigue hablando, entonces es fantástico. Claro, se organizan unos monólogos espectaculares. Nos pregunta por aquí Cristóbal, si pudieras viajar en el tiempo para darle tres consejos al oso de 15 años, ¿qué le dirías? Ay, 15 años son muy poquitos. Le diría que tuviera más confianza en sí mismo. Bueno, creo que lo más valioso que podríamos desarrollar en la juventud hoy, para no tenerla que desarrollar en la crisis de los 40. Básicamente. Es con autoconocimiento, confianza en ti mismo, para no tener que estar quedando bien con amigos que tal vez son malas influencias, o desperdiciando años de tu vida en una carrera que no resonaba contigo, pero era lo que se esperaba de ti en tu familia. Y le diría justo eso, que no tuviera miedo a experimentarse como lo que en realidad es. Yo, pues te digo, 20 años fui ingeniero industrial, presidente de la carrera, maestro en administración de empresas en una de las mejores universidades del mundo, analista financiero, banquero en Nueva York, emprendedor, revistas, todo eso. Y hoy si le preguntas a mi hijo qué hace su papá, es el más orgulloso de decirte que es youtuber. Y la verdad es que está padrísimo, y creo que soy mejor youtuber de lo que fui todo lo demás. Entonces, pues sí, confianza en ti mismo para descubrirte, porque cuando conectas con algo que verdaderamente haces bien, te hace feliz, lo demás se da. Claro. No, hablar de amor propio, hablar de autoestima también. En varones, en este país todavía es un tema que hay que explorar más. Ay, yo creo que es la gran epidemia, ¿no? La falta de colaboración, la envidia, todo parte de esta falta de autoestima. Oye, ahorita que hablabas de cosas que te hacen feliz, ¿qué música te hace feliz? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Sabes? Nunca he sido súper, o sea, no escucho música en mi coche, yo escucho muchos podcasts, contenidos, libros y demás. Pero tuve mi época... Porque es nerd, porque nerd, porque claro. Pero, por ejemplo, esa época de los 15 años y así, era súper... Ahorita fui a Metallica con mis hijos, y entonces están vueltos locos. Metallica, Guns N' Roses, toda esa banda de ahí. Roquerón. Después tuve mi época de raves, entonces Psychedelic Trans y Deep House, eso me fascina. Y soy súper romántico, entonces me casé con Camila, y amo Camila, y amo Rake, y amo Sin Bandera, y entonces... Bueno, pero una rola, te digas, esta rola me pone de buen humor siempre donde la escuche en cualquier momento. Mira, no sé si de buen humor, pero te voy a decir una canción que está ruda, no sé si no está para irse tranqui, pero me gusta ahorita porque apenas escuché la letra bien, y se llama Moth Into Flame, de Metallica. Y habla de cómo las tentaciones de la fama y la fortuna hacen que pierdas la visión y te atraen como las flamas atraen a una polilla hasta que se quema. Qué importante, ¿no? Sí, y que además es súper real. Me pongo un poco intenso. Sí, no, qué linda la intensidad. Hablemos de la intensidad, que también está súper exagerado y mal visto ser una persona intensa, y me parece bellísima la intensidad. Ay, a mí es de las cosas que más me gusta de mí, y si me lo quitas no sé qué sería. Y cuando conozco a alguien intenso, también como que la quiero enseguida que sea mi amistad, porque es intensa y porque defiende lo que siente, y defiende su opinión, y busca un lugar para su voz. Eso es espectacular. Team intensos. Team intensos, team intensos. Bueno, regresemos al libro. Habrá presentaciones. ¿Hiciste el audiolibro? Cuéntanos. Hice el audiolibro. Es el segundo audiolibro que, bueno, tercer audiolibro que grabo, pero este fue, yo creo que el más retador, porque es el libro más largo que he escrito. Lo grabé con Penguin, dura como 10 horas el audiolibro. ¿Te encantaste haciendo audiolibro? No sé, no sé si se oye bien, la verdad. Es que, híjole. Pero bueno, es lo que hay y espero que les guste. Hice el audiolibro. Ayer lo presentamos ante 300 personas increíbles en el Museo Sumaya. Lo vamos a presentar en la fil de Guadalajara el 3 de diciembre a las 7 de la noche para los que están por allá. Estoy feliz, estoy feliz. Firmas de libros en tiendas. Es algo que yo nunca había hecho y estoy muy contento. No, porque además tienes una comunidad muy grande en YouTube, gente que te escribe constantemente, que te pregunta, que te quiere mucho, pero neta verlas en persona es otra dimensión, es muy emocionante. Total, a ver, yo creo que los autores saben que el libro no es negocio. El libro es una gran manera de, sí, de generar marca y autoridad o reputación, pero yo creo que lo más bonito de un libro es esta posibilidad de dárselo en la mano a alguien, de firmarlo, de que lo lean y le dediquen 4, 5, 6 horas de su tiempo a entender qué está en tu cabeza y platicar sobre eso, pues es un privilegio que ojalá más gente pudiera tener. Entonces, ¿tendrás más presentaciones en la ciudad antes de la fil? Sí, probablemente, todavía no tengo claro. Estoy dando muchas conferencias y en las conferencias a las que voy hay libros, algunas los vendemos, otras los rieva la editorial, algunas los regalan las empresas a las que les damos las conferencias. No tengo todavía muy bien el calendario, porque la fil están dos semanas, pero si no, en diciembre nos vemos en la fil. El 2 de diciembre sí voy a tener un evento muy importante de salud y bienestar, como te digo, Cracks es salud, dinero y amor. Salud es una de las pilares más importantes del contenido del podcast. De hecho, los episodios más escuchados con millones de vistas son los de salud y bienestar. Bueno, aquí hablas, ¿no? Soy el responsable de mi vida, de mis decisiones y de mis acciones. Hago ejercido seis veces a la semana, porque soy una persona muy activa y tengo muchísima energía. Soy una persona sumamente optimista, pero también sumamente sana. Sí, pero también me gusta, como te digo, el rock al rock. Me gusta el rock y me gusta salir y desvelarme también, y luego la estoy pagando toda la semana, pero así es. Entonces, el 2 de diciembre voy a reunir a 10 de los expertos que menciono en el libro Todos en Salud, Bienestar y Longevidad en la Ciudad de México en un evento que se llama el Cracks Wellness and Longevity Summit, que va a estar brutal. Si quieren saber más, hay crackswellness.com. Pues ahí está toda la información. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Que todo siga marchando increíble. Y pues ahí nos vemos por Guadalajara por lo pronto. Venga. ¡Gracias!